La pintura de Antonio Machado La pintura de Antonio Machado El color, una característica, una consecuencia de la luz, funciona de forma muy diferente cuando es color luz a cuando es color materia. Creo que el arte de la pintura, tras la extraordinaria ampliación de sus posibilidades que significó la casi inabarcable experimentación llevada a cabo por los artistas durante el inquieto siglo XX, ha ido empobreciéndose durante las últimas décadas, en un aspecto que, a mi modo de ver, es fundamental, el color. La pintura puede ser muchas cosas, pero para mí es fundamentalmente el arte del color. Desde hace mucho tiempo estoy notando, tanto en las obras de la gran mayoría de los pintores como en el propio entorno, algo así como un empobrecimiento y hasta una vulgarización en el empleo del color. Recientemente es sabido que los científicos prevén una suerte de epidemia del altonismo en las sociedades avanzadas. Cuando un tipo de pequeño simio arborícola, para poder distinguir entre la gran variedad de frutas multicolores que se ocultan entre el follaje, vio enriquecida su retina con un tercer pigmento, mamíferos como perros o caballos solo tienen dos, con lo que su visión del colorido es bastante más limitada, un arco iris de colores se ofreció a su vista. Nosotros heredamos del afortunado simio dicho pigmento. Voy a resistirme aquí a la tentación enorme para un pintor de considerar a ese pigmento como el mítico tercer ojo, entre otras cosas porque detesto la vacía palabrería pseudoesotérica. Ante la escasa necesidad de su empleo de este tercer pigmento, hoy encontramos la comida en las ordenados estantes de los supermercados sin necesidad alguna de aguzar la vista, están empezando a darse alarmantes señales de una tendencia a la desaparición de dicho tercer pigmento. Esta sería la explicación científica de un fenómeno que ya, de forma intuitiva, había podido observar. Un ejemplo muy pertinente de cómo el arte de la pintura puede ser en manos de un gran artista, un verdadero y poderoso arte del color, son las siguientes palabras de uno de los mayores artistas de todos los tiempos, Pinsen Van Gogh, escritas en una de sus cartas a su hermano y protector, Theo, a propósito del cuadro titulado Jardín del Asilo de 1889. El último destello de un rayo de sol hace que el ocre se aclare hasta llegar a naranja. Entenderán que la combinación rojo-ocre, el verde oscurecido con gris y las líneas negras que marcan los contornos provocan un sentimiento de angustia del que de vez en cuando padecen mis compañeros de fatigas. Además, el motivo del gran árbol herido por el rayo y la sonrisa enfermiza de la última flor de otoño confirman de nuevo este sentimiento. Pueden apreciarse aquí dos cosas, cómo Van Gogh habla del uso del color en la pintura de modo análogo a cómo un músico habla de una composición musical. La pintura es así una suerte de música de los colores, una sinestesia que posteriormente Kandinsky desarrollaría en grado extremo. Y también puede verse la capacidad de simbolizar de Van Gogh, heredero del simbolismo decimonónico y precursor del expresionismo del siglo XX. De hecho, como inspirado por Novalis, que en pleno romanticismo alemán aspiraba a que todo arte fuese una ciencia y toda ciencia un arte, en su escrito pueden apreciarse expresiones como angustia, herida o sonrisa enfermiza. ¿Habéis sentido algo parecido alguna vez delante de una obra de arte? Bueno, aquí con este tono un poco didáctico me dirijo a los alumnos, sobre todo, puesto que en principio esta charla estaba destinada a los alumnos. Delante de una obra de arte, yo que a menudo y sin el menor pudor río, lloro, medito y me muevo de forma extraña ante los cuadros que me impactan de modo especial, os conmino a contemplar la pintura y el arte en general con las puertas de la sensibilidad abiertas de par en par. Ahora voy a hablaros de la luz y el color desde mi propia experiencia como pintor. Durante los últimos años me he centrado no tanto en la creatividad entendida como originalidad, sino en el estudio en profundidad de la problemática de la luz y el color en la pintura. En aspectos como el modo de crear atmósfera y así poder pintar no las cosas en sí mismas, algo que veo más relacionado con la escultura, sino el aire que las rodea. El gran maestro de este tipo de investigación fue Velázquez, quien para conseguirlo sacrificó en gran medida el rico colorido de Rubens y de sus admirados venecianos en aras de sus maravillosamente pictóricos grises cromáticos. Los impresionistas aprenderían esa lección, pero sacrificando en gran medida la forma, la línea, valores fundamentales de la pintura y a los que mi opinión no se debe renunciar. En mis obras trato de armonizarlo todo, atmósfera respirable a ser posible, rico e intenso colorido, pero no chillón, y línea y composición, los aspectos arquitectónicos de la pintura que aportan solidez y estructura al cuadro. Voy a hablaros de algo que para mí tiene la mayor importancia, algo misterioso y problemático a la vez. Pinto por veladuras extendidas sobre la superficie pictórica en un proceso que debe ser bastante lento para que produzca sus resultados óptimos. Rehullo la pintura a la prima de grueso empaste más digno de la albañilería. Aunque a veces combino las sutiles veladuras con capas más gruesas, aplicadas y fundidas sobre la propia tela, que hace así las veces de paleta. Cuando la pintura se aplica por medio de gruesos empastes, se seca y cuartea, muriendo así el pigmento. Su luz interna. Yo voy capturando la luz a base de tenues capas. El pigmento diluido en sus medios y preservado así por ellos es como una estrellita que emite luz. Voy así fosilizando la luz a base de tenues capas. Luz que queda así atrapada en mis cuadros, como la hormiga de tiempos prehistóricos, quedó para la eternidad atrapada en la gota de resina que brotó del tronco del árbol y que se convirtió en pétreo ámbar. La luz así atrapada en la superficie del cuadro irradia. Pero la luz ambiental, sobre todo cuando es eléctrica y excesivamente intensa, algo muy común en galerías de arte y centros artísticos, compite, neutraliza la luz interior del cuadro, no permitiendo que este bellísimo fenómeno tenga lugar. La luz natural, cuya temperatura va cambiando a lo largo de todo el día, hace que vayan brotando del cuadro los más diversos colores, según la hora en que sea contemplado. Este fenómeno es especialmente hermoso en los momentos de escasa luz ambiental, como el alba y el crepúsculo, cuando en el corazón de las tinieblas brotan con mayor dulzura y magia, aterciopelada y armoniosamente, los colores del cuadro, aflorando así su luz interna y propia. La pintura casi desaparece como por arte de magia, convertida en pura luz, mediante un proceso alquímico que, resumiendo la gran maestría acumulada durante una vida dedicada a la experimentación técnica, transubstancia la materia en luz de un modo que yo no he podido apreciar en ningún otro artista. Sus obras se dirían vidrieras atravesadas por la luz, cuadros pintados directamente en luz. No en vano, durante sus años de director del INIT, Instituto Nacional de Industria y Turismo, en los primeros y entusiastas años de la Revolución Cubana, Rudolf Hessler diseñó, para cubrir las paredes de edificios de moderna factura, como la Colonia Española de Santiago de Cuba, flamboyantes vidrieras de colores. Estas diapositivas son muy viejas, están un poco enrojecidas. Y, bueno, ese es un ejemplo del uso de la vidriera en la arquitectura en la que él trabajó, en los primeros años de la Revolución. Vamos ahora a pasar a James Turrell. El californiano James Turrell es, junto a Robert Smithson, el más interesante y místico de los artistas del Land Art, una tendencia artística que ha generado obras de un misticismo digno de los poetas y artistas del trascendentalismo norteamericano del siglo XIX. Hace varias décadas que Turrell está interviniendo en el interior del Roden Crater, un cráter volcánico extinto situado en medio del desierto pintado en Arizona. Emulando esos grandes astrónomos y constructores que fueron los babilonios, los egipcios y los mayas, lo está convirtiendo en un observatorio desde el cual disfrutar de toda la gama de manifestaciones que brinda el espacio celeste. Algo así como un cinema astronómico al aberto, tal vez inspirado en esos cines para asistir en coche descapotable, tan americanos en los que en las noches estivales el público puede por el mismo precio ver la película o contemplar fascinado o liberante espectáculo de la noche estrellada. Como la pantalla de un cine, el interior del cráter es de un blanco impoluto, sin duda para reflejar de forma óptima los fenómenos lumínicos. Para Turrell, lo artístico de este receptáculo de luz no es tanto la obra en sí, con la innegable belleza de su diseño interior, sino la experiencia del visitante, siendo un modelo para artistas contemporáneos más jóvenes, como Olafur Eliasson, que enfatizan en sus obras la búsqueda de experiencias perceptuales, ambientales y hasta climáticas. A James Turrell pertenecen estas bellas palabras, la luz no es algo que revele, sino una revelación en sí misma. Es Luis Kahn, el arquitecto. Declaró en una ocasión a la revista Time. En realidad, se puede decir que hemos nacido de la luz. Creo que la luz es la hacedora de todo lo material. Lo material es luz gastada. Es interesante la comparación con la frase de Goethe. El color es el sufrimiento de la luz contra la oscuridad activa de la materia. Para el gran poeta, la luz sufre. Y para el genial arquitecto, la luz se gasta al convertirse en materia. Otra perla de Kahn, sobre la luz, digna del elogio de la sombra del japonés Tanizaki. El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de su iluminación natural. Aún un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente, por veniente de alguna misteriosa abertura, que nos muestre cuán oscuro es en realidad. Recordando también a Goethe, Louis Kahn habló así, en una ocasión, de una tarea que se propuso. Me impuse una tarea... Me impuse una tarea. Hacer un dibujo que demostrase la luz. Ahora o bien, ante semejante tarea, es difícil resistir la tentación de salir corriendo, porque es una tarea imposible. Se puede decir... Perdón. Que el papel blanco es la ilustración. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Pero al dejar un trazo de tinta sobre el papel, me di cuenta de que donde estaba el negro no estaba la luz. Y fue entonces cuando de verdad pude hacer un dibujo, porque podía discernir dónde no estaba la luz, que era donde yo ponía el negro. Entonces el dibujo se volvió absolutamente luminoso. Esta es una obra mía. Se llama Camino de luz, de la serie Lenguaje de la Luz. Voy a hacer ahora una corta reflexión derivada de mi trabajo durante estos últimos años. No obstante ser realista mi pintura, buena parte del proceso pictórico tiene lugar sin mirar, con los ojos cerrados. De ello existe documentación filmada y alguna reseña crítica en prensa. Es el pintor que pinta con los ojos cerrados. Durante buena parte del proceso, el cuadro se encuentra localizado en una habitación poco iluminada, apoyado en el suelo sobre uno de sus lados. Hago la mezcla del color deseado en la paleta que se encuentra en mi estudio, situado en la habitación adjunta, y me dirijo al espacio donde se encuentra el cuadro para aplicarla sobre la tela. Así trabajo durante un tiempo, para después llevar el cuadro al estudio más iluminado, colocarlo sobre el caballete y seguir pintando allí. Del quiasma, del cruce entre la mirada interior y la mirada exterior, de la luz interna y de la luz externa, nace la obra. Si solo hay luz exterior, sin haberse encendido la luz interior durante el proceso, aportando a la obra su necesaria dosis de interpretación, la obra jamás será completa. Esto lo expresó a la perfección Goethe cuando dijo, cada objeto bien contemplado crea un órgano de percepción en nosotros. En esta obra titulada Camino de luz, perteneciente a la serie de obras dedicadas al taller del artista, una serie en la que llevo años trabajando, pues ahora viajo bastante para adentro, viajo muy poco, pero estoy mucho en mi casa y en mi taller. En lugar de la creación, el taller del artista, en lugar de la creación, aparece el tercer elemento que junto a la luz y el color compone la triada fundamental, el espacio. Esta es otra obra de la serie. La luz acontece en el espacio. Es algo así como el alma del espacio. Pero se me ha invitado a hablar sobre la luz y el color. Así que dejaremos el espacio tan importante para la arquitectura como hemos podido ver al hablar de Louis Kahn para otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.